Por tanto estos son los 7 jugadores que habría pedido Xavi Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Y vamos a hablar de los 7 jugadores que habría pedido Xavi al FC Barcelona De cara a la próxima temporada A pesar de las limitaciones económicas existentes El Barcelona se ha marcado el objetivo de ser uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes Que se abrirá el 1 de julio Teniendo la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemani Así como el técnico Xavi Hernández una larga lista de candidatos Con la intención de realizar hasta 7 nuevas incorporaciones a la plantilla culé Con vistas a la nueva temporada Según desvela el diario ASS Además de los fichajes ya cerrados de Anders Christensen y Frank Gessier Teniendo además un acuerdo con César Espiliscueta El Barcelona tendría en mente reforzar su centro del campo con otro jugador adicional Teniendo 3 candidatos como Rubén Neves, Aurelín Tochomaní y Martín Subimendi Mientras que en la delantera el nombre del brasileño Rafinha sigue cogiendo fuerza Ante el posible descenso de Leeds United Mientras que para la delantera el gran deseado es Robert Lewandowski Todo dependerá de las salidas Como decimos, la economía del Barcelona no está para grandes operaciones Con lo que dar salida a aquellos jugadores con los que no se cuenta se antoja vital Para poder llevar a cabo todas estas operaciones que se tienen en mente Y con las que se espera confeccionar una plantilla lo más competitiva posible Para afrontar el curso que viene con las garantías mínimas exigidas a un club que vive un momento complicado Y que busca volver a lo más alto tanto en Liga como en la Champions League Después de hacer el ridículo por parte doble en Europa en este curso Vamos a hablar ahora de Dembélé Al que Xavi también ha pedido de cara a la próxima temporada en Can Barça Y las claves del equipo culet para retener al Mosquito A tres semanas para el final de temporada El futuro de Ousmane Dembélé sigue en el aire Las negociaciones por el de Bernom no han arrojado a un humo blanco Para resolver su continuidad o finiquitar su salida del Barcelona Aunque la operación sigue en curso con una cordialidad impensada a principios de años En ese sentido la directiva y el entorno del jugador buscan acordar una cifra que satisfaga a ambas partes Con un objetivo en común, que el francés se quede en el Barça A estas alturas todo apunta a que el plan A de Dembélé es renovar con el conjunto culet La confianza de Xavi Hernández y el respaldo de sus compañeros Parecen haber convencido al delantero de permanecer en Cataluña Más allá de ese encuentro con la directiva a finales de 2021 Sin embargo, las cifras que maneja el club y las que pretende la gente del jugador Moussa Sissoko Siguen lejos de recortar diferencias Por ello, el primer aspecto clave para desbloquear la operación pasa por la disponibilidad Tanto Joan Laporta como Sissoko han dejado a un lado sus diferencias para sentarse a negociar Algo que parecía imposible tras la negativa del Galo a renovar en diciembre de 2021 El segundo punto clave que tiene que ver con las finanzas del club Y su posibilidad de ofrecer una oferta mejor que las anteriores El Barça ya ha asegurado el objetivo principal del semestre Clasificar a la próxima Champions League Con lo cual obtendrá más dinero para presentar ofertas por Ousman y otros jugadores Los rumores de la prensa francesa apuntan a que la próxima oferta culé Rondaría los 20 millones de euros netos por temporada Una cantidad que duplica los ingresos actuales del delantero Pero que seguiría por debajo de sus pretensiones iniciales En ese contexto, el tercer tema crítico para resolver el caso de Dembélé Tiene que ver con las intenciones de su agente Dembos puede estar dispuesto a aceptar las condiciones del Barça Pero Sissoko no El agente aspira a una prima de negociación que el club difícilmente aceptará Lo cual puede complicarlo todo La actitud de Ousman siempre ha generado intriga en la directiva culé y la afición Incrementando las sospechas de que el 7 tiene varias propuestas concretadas sobre la mesa Paris Saint-Germain y Manchester United son los clubes que hasta el momento Han contactado directamente con Sissoko Aunque no se descarte un posible interés del Newcastle En el caso de los Red Devils Su primera oferta estaría alrededor de los 15 kilos netos por temporada Según adelantó el chiringuito de la semana pasada Esta sería una cifra que el Barça puede igualar o superar Pero llegamos al cuarto y último aspecto clave de las negociaciones El factor tiempo El club debe resolver la situación de Dembélé antes de que finalice la temporada Ya que es muy probable que el de Bernom se marche en junio a disputar la Nations League con Francia Esto le daría la oportunidad al delantero de obtener su libertad el 30 de junio Y tomar la decisión que desee Obligando a los culés a poner más dinero sobre la mesa para convencerle De ahí que el club trabaje con insistencia para resolver este interminable culebrón cuanto antes Vamos a hablar ahora del exjugador del español Que podría tener en la mira al Barcelona para sustituir a Sergio Busquets de cara a las próximas temporadas El Barcelona está planificando una hoja de ruta para el próximo mercado de verano La dirección deportiva quiere ser agresiva y darle un vuelco total a la plantilla para la próxima campaña Donde Xavi Hernández quiere competir por todos los títulos Ahora una nueva información ha desvelado el nombre de uno de los jugadores que más interesan al legarense Para relevar a Sergio Busquets de cara al futuro Según el programa 11 de TV3 El Barça estaría interesado en la contratación de Marc Roca El centrocampista del Bayern Múnich El propio técnico se habría puesto en contacto con el futbolista en diciembre Cuando los culés se enfrentaron a la escuadra bávara en la fase de grupos en la Champions Su predisposición de cambiar de aire sería positiva ya que no cuenta con oportunidades en el Allianz Arena Sin embargo es importante destacar que los hermanos no se caracterizan por vender Aunque sus dos temporadas para el olvido podrían abrirle la puerta de salida en julio El catalán no ha podido adaptarse al esquema de juego del Bayern Y solamente ha sido tomado en cuenta en 24 oportunidades sobre el suelo teutón Para un total de 974 minutos de juego sin goles ni asistencias Llegó en 2020 procedente del español a cambio de 9 millones de euros más 6 en variables Con un contrato de 5 campañas que podrían no cumplir en su totalidad Su valor de mercado ha disminuido y está tasado en 7 millones según Transfermark Aunque una operación para ficharle oscilaría entre los 10 y 15 kilos Todo está sobre la mesa y el Barcelona comienza a evaluar todas sus alternativas Para reforzar el plantel en los próximos meses El de Villafranca del PND se formó en las categorías inferiores del español desde 2008 Cuando apenas tenía 12 años de edad Su evolución le permitió ganarse un puesto en el filial para la 2014-2015 Y posteriormente uno en el primer equipo de Cuique Sánchez Flores Disfrutó 121 partidos con la elástica blanquiazul En donde vio puerta en 3 ocasiones hasta dar el salto a la Bundesliga Vamos a hablar ahora del lateral derecho que está sonando más para el Barcelona En los últimos días Convertido en uno de los mejores laterales de la liga esta temporada Héctor Bellerín ha vuelto a mostrar en las filas del Real Betis Sus mejores condiciones como marcador derecho Tras dejar el Barcelona muy joven para recalar en el Arsenal Una apuesta que le resultó El carrilero nuevamente ha sido ofrecido para ir a la ciudad con Dal Después de que finalice su sesión con el equipo andaluz A sus 27 años y con el cuadro barcelonista con varios frentes pendientes de refuerzos El defensor tendrá varias opciones de cara al próximo verano Alargar su sesión en el Betis Intentar recuperar la titularidad en el cuadro Gunner O buscar un nuevo equipo para continuar su carrera Desde el Barça al parecer declinan su fichaje Si bien conoce el club y anteriormente se habían interesado en él El panorama en el Camp Nou ha cambiado Y preferirían un perfil más físico para esa zona del campo Según las informaciones de Estadio Deportivo El jugador ha sido ofrecido a la entidad subgrana de cara al próximo verano Sin obtener una respuesta positiva La información además apunta a que la voluntad del futbolista Es seguir en el conjunto hispalense Tratando de repetir una gran temporada en lo individual y colectivo Como ha sucedido en la actual El catalán ha visto acción en 21 partidos como titular en la liga Recibiendo solo dos tarjetas amarillas En Copa donde se coronó campeón ante el Valencia Disputó cinco encuentros Incluyendo la final Donde colaboró con una de sus cinco asistencias de su temporada Con los béticos también estuvo en la Europa League Sumando 274 minutos en cuatro choques Durante la competición continental Donde su club llegó hasta octavos de final Cuando cayó ante el Intrach de Frankfurt El jugador con contrato hasta 2023 Tendría un precio fijado por los londinenses cercano a los 10 millones Algo que se muestra como inviable para el conjunto bético El futbolista está dispuesto a poner todo de su parte Incluso renunciando a cantidades que le correspondieran Y ajustando nuevamente su sueldo Mikel Arteta, técnico de los ingleses Se refirió recientemente al tema en la conferencia de prensa Y señaló que cada jugador con una obligación contractual con nosotros Por tanto, todos los planes se trazan Considerando que existe la posibilidad de volver y quedarse Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Dani Alves Llegó de la mano de Xavi Hernández de forma sorpresiva Para ayudar al equipo a partir del mes de enero Y está cumpliendo el objetivo de ser un futbolista importante Dentro y fuera del campo Dani Alves, que finalmente fue el descartado en la Europa League Continúa con su futuro en el aire Aunque esta misma semana podría conocer la decisión del Barça Al brasileño le gustaría seguir hasta el Mundial de Qatar Enrolado en el equipo culé Pero la realidad es que no tiene ninguna oferta de renovación encima de la mesa Queda una última conversación con Xavi Pero da la sensación que si finalmente acaba llegando a Spiriscueta Alves lo va a tener complicado para continuar De hecho, algo debe olerse cuando aún no se ha producido ningún movimiento hasta ahora A Xavi le gustaría retenerle para que siguiese ayudando Pero la revolución que está diseñando el técnico Podría dejarle sin opciones de continuidad Xavi sí que me dio muy directamente Para que Sergio y Roberto pudiesen renovar muy a la baja Y habrá que ver lo que sucederá ahora con Alves Lo dicho, por el momento no tiene oferta alguna Pero aún hay tiempo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!